Es cosa de ver cómo nuestro país se ha convertido en una opción real para muchas personas que dejan sus familias y raíces por un futuro mejor, el cual para algunos el camino se les ha hecho difícil cada día. Y hoy gracias a un grupo de estudiantes de tres establecimientos educacionales privados y subvencionados, se organizaron para ir en ayuda y hacerles más amigable este invierno, en especial para los haitianos. Esta campaña es una instancia para recolectar ropa de invierno, ya sea frazada, zapatos, calcetines, para que ellos puedan tener un invierno digno con ropa y todo lo que necesiten. La gobernación provincial junto a la Cruz Roja, que será centro de acopio, el FOSIS, que los capacitará como gestores culturales, entregará todo su apoyo y compromiso a estos escolares. El FOSIS va a colocar todo lo que tiene que ver con recursos, tiene que ver con toda la experiencia que ha podido suscitar, y va a capacitar a estos chiquillos un día entero como animadores socioculturales con respecto al tema de inmigrantes. Nosotros vamos a apoyarnos, facilitando nuestro espacio físico y nuestra sede para copiar las cosas que lleguen allá a la filial. La campaña Un Invierno para Haití nace como una inquietud de escolares del Colegio Alemán, Abdon Cifuentes y Bedruna. Sin embargo, la invitación es para todos los que deseen colaborar.